Si crees que para divertirte todos los fines de semana necesitas Opción A Ligarte a cuanta niña se te ponga enfrente ¿Tú es que mi reina? Si o si Opción B Terminarte toda una botella de tequila Yo se giro mucho, pero salen otras tres, ¿no? Opción C Opción C Estar de lengua suelta, de criticón o de chingaquedito que es lo mismo durante toda la noche Si tu opción fue la A Felicidades Si tu opción fue la B Estás listo para dar un buen grito Y si tu opción fue la C Pues vente con nosotros Y siente el ambiente más exclusivo y único de la Ciudad de México Con nuestra producción totalmente lista para recibir el nuevo milenio Ahora, empezando una evolución joven Solo para ti La empresa más importante de la metrópoli más contaminada del mundo Esto es El sonido del futuro Producción es Lalo Fanático Y acompañándolo A ver, a ver, a ver, un chiflito chingón de todos los amigos de San Mateo A ver, a ver, a ver, dónde están los putos que le van a las chivas A ver, a ver, a ver, un chiflito de todos los cabrones que le van al Toluca Y a huevo, y a huevo no podía faltar el equipo más chingón de México ¡Arriba en la América! Bueno, jóvenes, ya estamos del regreso Dice Tercio Coñacá presente con la fuerza F Barangono El Bomón Bueno, el Matute El Pulana Monriz Azulito Miguel Azul Buchas Y El Frito Buenas noches A toda la banda del Club Puerto Rico Bueno, pasamos a bailar, jóvenes Hoy tenemos ambiente musical Tenemos la presencia hoy en vivo de Menor Larga y Estación Número 1 Winners Hoy la presencia del sonido cazador Mi querido amigo Jaime Y todo el mundo bailando eso no se dice Vamos a bailar una sinaguera Como se baile en Toluca Dice Todo el mundo agarrando a su pareja Sinaguera con efectos Todo el mundo a bailar esta noche Dice Ahí se para Ede Arlet y Marco Dice Vamos a bailar una zapuesada con efectos Dice que alegría Que buen humor Fanático el mejor Y separables Hermanos Gómez San Mateo Ocegatipa Dice Ocegatipa Y eso Esa noche con sonido Dice El nuevo concepto La fuerza es Una sinaguera sabrosa Baila en la colonia panamericana Los mendigos Eric Y Sura Y Sura Y Peggy Buenas noches Venga en la cordillón Venga ese órgano Todo el mundo bailando Sándose Paísa para producciones La conga Hay la venta de Calendarios Tarjetas Condones Va Gonzalo Va Gonzalo El semarrano parado Venga luego Salud para los borros Luki Jr Toño Borro Kilo San Pablo Octava Dice Ven señor Francisco Alastas Esa esposa Lo está esperando aquí La cabina de Fanático Reganemos sabrosa Dice Salud para mis anijados Ahí sepa Para mis anijados Master Voice Dice 100% La fuerza F La fuerza F La fuerza de Reika Viene un ratablancazo Luego un azulazo Ocoñoacal Todo el club Puerto Rico 100% patético Y el azulito Para el sonido de deseo Echale el sonido de deseo Voy con el sonido del futuro No hay dulces ni colación Es el fanático Que prende a la población Atentamente a la organización IMS Presentes Esta noche IMS Venga ritmo sabroso Salud para Parco Ede 100% fanático Apoyándole en Toluca Y presentes Esa noche Dice Santa María de las Rosas Ese cepillo Véanse Que llore Que llore Que llore se órgan Lalo Feliz Navidad Y próximo año nuevo De corazón Tus amigos Primos forever Víctor y el Winis Winis Hugo Y el Coco Tus amigos Muchas felicidades Venga ritmo sabroso Si no quedan con efectos Salud para Celso Andrés el Rojo El Barbie El sonido Láser 2000 Que quieren un pataticazo Ese Mario y el Celso Bananasas del Studio No es lo de Bacardín Ese el fanático Y los N Que están aquí Dice Y hay un sonido Monte Carlo Sonido Monte Carlo Sergio Peña Loza Dice Salud Salud para Alejandra Al parte de Víctor Con mucho cariño Y mucho amor Víctor y Alejandra Rico y Salganlo Rico Dice como lo dijo Doña Alicia Bailar con el fanático Es una delicia Me lo dice El Chicharo Y mis hijas de San Mateo Otsagatipa Otsagatipan Dice 100% fantástico Y fantasma César Juárez Dice 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 Cigarro Cigarro Y una vez se me apagó Una vez me dieron su nombre Chicas Moiso Y jamás se me olvidó Con el sonido fanático Bailo Y un saludo para Sergio De parte de Víctor De parte de Víctor ¡Viva! ¡Viva! ¿Viva! Sin la guerra Con defectos ¡Viva! El tema que nos dijo La Sinaquera Con defectos Dice Dice Deseo Deseo Sonido Deseo Se queda con sonido fanático Hueso Que le cuese Bueno pues un saludo Con mucho cariño Para toda la gente Que hoy nos acompaña De Sonido Deseo Muy buenas noches Salud para mis aijados Inseparables de La Reforma Ellos son los originales Bueno Salud para Ana Anabel De parte de Nacho Sonido Deseo El El Seductor Se me vengo la traba Como a todos Dice Nesalguénes Es el cazador Es el fanático El más cabrón Esos N E N Bueno vamos a continuar Jóvenes Creo que si Dice Conca Porque estás triste Si con el fanático No pudiste Atentamente Es de Marco 100% Con la voz Del diablo Salud para la organización Quintan's Boys Santa María Santa María Santa María Tegitla Maralbala Y Yobas Bueno vamos a bailar jóvenes Y que mejor un tema delicado Pues a toda la banda Que hoy nos acompaña El tema que nos dice Hace mucho tiempo Una salsa solo para enamorados Y hoy Quiero decírselo Simplemente Así Para producciones La Coca Y muy necesidad Para la launa De parte del con Ay mamá Vamos a bailar Esa noche El tema que nos dice Te quiero Oh que la Vamos a bailar Esa noche Te quiero Más Todo el mundo bailando Dice Mi vida la llenaste Toda Con tu presencia Te quiero Porque me enseñan No soy de Chicago Ni de la Nevada Es el ariete Anunciando su llegada El ariete 100% Te quiero Te quiero ¿Está consagrando? El nuevo concepto La fuerza Más que nadie En este mundo Te quiero No venimos a fallar Dios es madrar Una y otra Somos el borde Y venimos a apoyar A fanáticos Y un fanaticazo Así Para producción de la conga Te quiero Te quiero Bueno eso dice el conluco Dice Dice no solo cochones Yo que insumidas Saludos chicas La buena dulzura Pollito Y Wendy Buenas noches Bailamos esta noche Solo mírame Solo mírame Más que a nadie En este mundo Yo te quiero Como dice Bésame Por ahí otra vez Porque nadie Te querrá Así 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 Dice no somos internacionales Ni presidentes La organización Winner Boys Ya se presenten Ese bala y el yo vas Te quiero Te quiero Te quiero Cuando estás temblando Nos gusta el cóndor Por su desmadre La cóndor Por su personaje Pero el fanático Toca toda madre Más que sos Del bordo 100% Te quiero Enloquecer Te quiero Solo mírame Dice porque Dios Nos dio la vida Con eso le rezamos De corazón Y el folleto Apoyamos Atentamente La organización RK IMS IMS W Esta noche Te quiero Y el Toluco Somos pocos Eres efectivos Y los payasitos De San Pablito Vinieron a apoyar Al mejor Sonido fantástico De corazón Como dice Si vida La llegaste Toda Toda Con tu presencia No sabes Cuanto te quiero Adiós Vamos bailando Esta noche No les compien Su nombre A mis A los inseparables De la reforma Dice que ellos Son los originales Adiós Vengan Ese piano ¿Cómo dice? Es el Julio Díganse el Julio De mi pensamiento Cada día No te quiero Bueno majestuosa Majestuosa Fantásticas Mami Se dejaron Los primos Con él Saludos 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 Atentamente Cristina A Sanpuente De San Mateo Atengo Se va Quiero verte a los ojos Y decirte te quiero Se va Mírame Mírame Que te quiero Bueno Un saludo Para los Winner Brothers Saludos 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 dice, venimos desde el infierno y nos dijo Satanás, apoyan al fanático nada más Para Ede Marco y El Temo Saludos para el Club Concert Para Angela, Ale, César, Alan, Miguel, la gente de Coyoacán Dice de San Pedro, vamos a rayarnos, digamos Pero a Lalo no le fallamos, los RK de la A Para el Tamas, el South, Chris Mark, Ingwe, Vix y el Luzmar Bueno, más jóvenes, queremos decirles que después de este tema Ya tenemos la presencia de la organización número uno, Wither Pero mientras eso sucede, vamos a bailar, vamos a bailar esta noche Bueno, pues hay mucha gente, mucha gente que gusta de la buena música de cumbia Y qué mejor la música, la cumbia peñonera Vengan los amores No quiero ver a nadie sin bailar, dice No quiero ver a nadie sin bailar, dice Salud para los Latin Brothers Carlos, Elio, Paco, Cholo, ese morro, dice ¿Cómo se llama? La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa Se solicita la presencia de Jocelyn y Carmen, de Maribel y Diana Su prima, dice Dice, ¿qué culpa tiene Lala de haber nacido con corazón? ¿Qué culpa tiene el fanático de haber nacido con corazón? Los iniciales de nuestros amores Terranlocos Raúl Oscar La catata La luna y el mar Dice Ese llevo Un millón por ciento Tromboncito Arias Arias aquí en la cabina de sonido Arias Vengan, tromboncito Salud para Sonri Edgar, Vicente Rodolfo Y el amigo Rodrigo Si por cierto la gente de San Pedro Doctor de Fe Buenas noches ¿Cómo se llama? La luna y el mar son testigos ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si el mar se acaba de llegar Esos M E, N Dice Cero por cero cero Ay, Tommy, como te quiero Ese es Cristian Dice La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Que se los tenían La luna y el mar De los amores La luna y el mar Que se los tenían La luna y el mar De nuestros amores Venga, hacer ritmos, abrazos Va a bajar Para el tibirin Y el frau El verrugas Venga el tromboncito Venga eso Porque en la salsa se baila con el estilo La cumbia con clase A poñera Lalo Es mi destino Lo dice el tarman Sof Ingrid Dix Y Osmo Osmo dice He regresado a la playa Ha pasado mucho tiempo Venga los amancitos ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si los KT3 Acaban de llegar De parte del cofe Seguridad Donde anda la seguridad Salud para el Serafín Y su club de baile Rincón Batanzero Y a mi sala de llana En Saúl Ya llegó el club A mi sala de llana Buenas noches Cuando presente mi brazo No queremos ser nueces Ni queremos vino Queremos que Fantástico Sea nuestro padrino Atentamente los fans La luna y el mar Son testigos De aquella noche En la playa Que se los tenían La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar Que se los tenían La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar Saludito para Flor Y a Tey Y Flor Álvarez A Tey también de sus amigos Trombón El sabor Saludito esencial para Juliana De Jaime Los fans Que la quieren chingo Adiós En el cielo Dios Y en el aire los aviones El San Mateo Buenos cabrones Ha pasado mucho tiempo Que he regresado a la playa Vamos bailando niños Saludito para Mis alejados inseparables de la reforma Ellos son 100% 100% El mar tampoco es el mismo Que aquella noche encantaba La luna y el mar Están tristes No somos de Nesa Ni de Tepito Somos los cachorres Apoyando a nuestro favorito De nuestros amores De Nesa El mar que se los tenía La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar Vengan los amores De rosa en rosa Carmen era la mujer más bonita Y más preciosa De parte del Pulana Club Puerto Rico O Coyota Dice Saludito para Todos los fritos Como dice Se los tenía La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar En el cielo dice ellas Y en el cielo Mujeres bellas Y el fanático Y los frases Nacieron para gozar Con todas ellas De parte de él El líder Hugo, Iván y Daniel Tromboncito Para producir la conga El sabor Saludito para Mis aljados Masterboy Mil por ciento Fanáticos de coraza Lanzador y winner Hacia la madre España Dice Saludito La luna y el mar Son testigos De aquella noche En la playa La luna y el mar RK Darmas Christmas Ingrid Cuando presente mi brazo Ese mes Eterno amor Rayando el mundo Y contemplando las olas En mis brazos Para el sonido deseo Hasta METB La gente de METB Sonido deseo De nuestros amores La luna y el mar Que se los tenía La luna y el mar De nuestros amores Saludito para Edgar Saludito para Edgar Y Rodolfo Saludito para Vicente Y Rodrigo Dice La gente de San Pedro Doctor T.P. Saludito para los caifones Es el Rodolfo, Vicente y Rodrigo Ha pasado mucho tiempo Y he regresado a la playa Ha pasado mucho tiempo Y he regresado a la playa Y la lunita coqueta No brilla como brillaba El mar tampoco es el mismo Que aquella noche encantaba La luna y el mar es tan triste Porque a veces Salud para el amigo Melquiades Que es 100% fantástico de corazón De nuestros amores La luna y el mar Muchas gracias Se va De nuestros amores La luna y el mar Se va Voy Voy para la luna ¡Volvia! ¡Volvia! Bueno, pues hoy queremos saludar con mucho cariño a los novios del Toluco y un hombre con su presencia toda la banda gay Dice que culpa tiene la...